Vamos a comenzar a visitar por su hueso, su distribuidor de 25 años, que abriendo a los 60 años, llegando a presión de esponja, y el preso de la sombra de la noche, comenzaremos con tremendo vacío, ya es el champador. Ok, dos, tres, dos, dos. Únicamente prueba de audio, dos, tres. Eso es de las ocho de la noche. Tremendo vacío que le vamos a poner a vos, todo en Massachusetts. Por supuesto, la disco móvil complace. La disco móvil que te mueve. La disco móvil en el tracer. La disco móvil. La disco móvil. La disco móvil. Y ya no hay dos, y ya no hay dos, y ya se volvelo Con sus amigas de tumba salió, se le dio Y ya se lo llegó